Amados hermanos, Dios le bendiga. Aquí el postor, con victoria y bendecido, porque el Señor se paró en la brecha. Aleluya. Su espíritu se estuvo moviendo en mi habitación y quiero compartirle algo del que el Señor me habló. El Señor me mostró cómo nos llevó el año pasado, en medio de tantas cosas que nos podrían haber acontecido igual que ahora. Nos guardó, nos usó, hizo crecer la iglesia, el ministerio de muchos hermanos despertaron y le dimos como punto final. La organización de un festival, donde estuvimos juntos 90 personas y salimos limpios, sin ningún tipo de contagio ni de nada. Y íbamos a entrar en un tiempo de descanso o de gozo. Y entonces el Señor ahí me mostró que tuve que permitir esta ola, que tocó a la mayoría de los líderes y hermanos que trabajan, y nos tocó a nosotros, por lógica, para prepararnos para algo más grande. Ahora estaba preparando nuestros cuerpos, inmunizándolos. Yo estoy maravillado con lo que el Señor está haciendo en esta habitación. Canto cada mañana, cada tarde, cada noche, Señor, tu reinas en esta habitación. Como era la canción que cantábamos la última con Tito, Tú eres grande en este lugar, oh Señor, Tú eres grande en este lugar, Abba Padre. Y todo esto se llena de una gloria tan especial. Y entonces el Señor me dijo, voy a hacer cosas grandes, pero no iban a poder resistir. Así que hubo que prepararlos físicamente, como inmunizándolos. Amén, dije Señor. Sí, Señor, como quieras, si me lo explicas así. Así que el Señor nos está preparando, pero queda algo más. El Señor me mostró una iglesia maravillosa. Bueno, no puedo hablar sin llorar de mi esposa, que la amo con todo mi corazón, una guerrera tremenda. Y de los pastores, de los distintos pastores de área, de cada uno de los líderes, de los hermanos. Qué maravillosa iglesia que se propone levantarse, unirse, adolescentes, jóvenes, mayores, a orar, a orar. Me sorprendieron y vi la mano del Espíritu Santo ahí. Y el Señor me dijo, es necesario que se unan. Era necesario que comprendan el nivel en que hay que pelearla. ¡Aleluya! Por lo tanto, iglesia, algunas recomendaciones. La primera que le voy a pedir ahora, es la más básica, no me escriban, no me respondan. Este mensaje les voy a mandar, pero no quiero que nadie me responda. Nadie. No puedo responder, no me cuesta escribir, por la posición. No estoy entubado, gloria a Dios. Tengo una máscara de oxígeno, ¿sí? Saturo en 96-98. Saturo en 96-98.